¿Qué es la autonomía de la dirección insular? ¿Qué es la autonomía de la dirección insular? ¿Qué es la autonomía de la dirección insular? Ha habido unas elecciones hace dos semanas, ha habido un partido político que ha sido mayoritariamente votado en las urnas, que es el Partido Popular, con una diferencia de 63.000 votos respecto a la segunda fuerza política y sin embargo ahí tenemos a la segunda fuerza política que se cree con legitimidad para seguir presidiendo y gobernando y dirigiendo el gobierno en Canarias cuando lo que las urnas han dicho es que tiene que producirse un cambio en la dirección del gobierno de Canarias. Eso es lo que han dicho las urnas y yo creo que eso es lo que todos deberíamos repitar. Nosotros tenemos unos acuerdos y unas conversaciones en el Cabildo y las vamos a cumplir y en el Ayuntamiento de Arrecife yo tengo el convencimiento de que Cándido Reguera va a seguir siendo el alcalde por muchos motivos. Lo ha hecho muy bien, ha tenido poco tiempo pero ahora va a tener una legislatura entera por delante para perfeccionar y rematar en el buen sentido de la palabra toda aquella obra que ha iniciado a lo largo de estos casi dos años y además que los ciudadanos de Arrecife han premiado la candidatura de Cándido Reguera siendo la primera fuerza política de la campaña. Yo estoy seguro de que va a ser con qué apoyo, fundamentalmente con los apoyos del Partido Popular y otro tipo de apoyos pues dependerá de aquí hasta la celebración del Pleno de cómo culminen esas conversaciones pero tengo el convencimiento de que lo va a hacer.